En este video suministrado por un ciudadano se muestra el momento en que un habitante de calle hurta la tapa de un medidor de agua mientras las calles permanecen solas. Y pedir a las autoridades y a la comunidad de Barranca de Armeja, de nuestro barrio, a que nos unamos en contra de esos bandidos, de esos delincuentes que están afectando a nuestra ciudad y hoy lamentablemente fuimos víctimas de este flagelo del hurto de cable y de tapas de contadores. En el video se observa con qué facilidad toma la tapa y se la lleva a su compañero que pasaba en una carreta al parecer de reciclaje. Un rechazo total a las chatarrerías que permiten y compran y auspician este delito, haciendo esa receptación de esos elementos hurtados como el cable, las tapas de alcantarilla, las luminarias, todo lo que se está dañando. Estos hechos son reprochados por la comunidad del sector norte de Barranca, Bermeja, que asegura que los robos no solo de medidores se dan, sino también que están hurtando celulares y cada vez son más frecuentes estos tipos de delitos. El llamado es a que nos unamos, a que denunciemos, a que la Fiscalía y Policía Judicial implementemos una estrategia en la cual permita hacer la judicialización de estos sujetos que han sido reincidentes, que han sido en algunas ocasiones capturados por nuestra Policía Nacional, pero debido al valor o a la cuantía del hurto, no permite darles esa medida intramural. Los ciudadanos piden la presencia de las autoridades para evitar así el continuo robo en su sector.